Mucha gente me ha preguntado cómo ha reaccionado mi esposo, mi familia y mis compañeros de trabajo después de haberme hecho una lipo y una transferencia. Mi esposa y usted sabe cómo está. Vuelto loco comiendo bueno. Aunque a él le gustaba mi cuerpo natural, pero... Tú sabes, eso está más grande ahora. Dice, oh, manita que lo que es. Ahora le voy a expresar el tipo de reacciones en mi trabajo. Está la que te mira arriba con la ica. Está la que hace la que no te mira, pero te mira con el rabito loco como que... Está en la chismosa. Tú viste, fulanita se hizo, la maestra de matemáticas de séptimo en tal equipo se hizo. Está la que no dice muy y lo quiere saber toda. Pero mi amor, tú estás muy bella. ¿Y quién fue tu cirujano? ¿Y dónde? ¿Y cuánto te costó? ¿Y por qué? Está la hipócrita. Oh, pero tú te ves muy bien. Ah, pero mira, te falta como que la papada. Sí, pero sí, quedaste bien. Está la envidiosa. O sea, oh, mira, mis rodillas se ven bien. Sí, se ven bien. Están las que no dicen nada. Como que... Y está la gente genuina que de verdad se alegre y te dice, wow, quedaste muy bonita. Qué linda te ves. Wow. Y eso que estás recién operada, deja que siga causando el tiempo que te va a poner hermosa y esto y lo otro. Y la buena vibra. Tú sabes cuando alguien es genuino. Así que hay de todo tipo, de envidia, de mal de ojo, de chisme, de lo que sea. La gente es así, punto. Yo, usted no le de mente a nada, no le de mente a lo que diga la gente. Usted haga y siéntase como a usted le convenga. Lo que le haga feliz a usted. Mi familia cercana. Están contentos. Dicen que me veo muy bien. Y etc. Pero sí, esos son los tipos de reacciones que he recibido en las últimas dos semanas que volví a trabajar. Ya saben.